Música Quiero pedirles que abran sus Biblias en Isaías 66 Un mensaje que hemos titulado ¿Cómo ser bendecidos por Dios? En este texto Isaías nos habla de dos tipos de adoradores Hoy hemos venido a adorar a Dios Y a mi me gustaría que tu vieras a la luz de la palabra Que tipo de adorador tu eres Un adorador real que agrada a Dios O tu te crees que estas adorando a Dios y en realidad lo estas desagradando Dice así la palabra de Dios Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron Dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra El que sacrifica bueya es como si matase a un hombre El que sacrifica oveja como si degollase un perro El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo El que quema incienso como si bendijese a un ídolo Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron Porque llamé y nadie respondió Hablé y no oyeron Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada Versículo 5 Oí palabra de Jehová ¿Quiénes? Vosotros lo que tembláis a su palabra Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre Dijeron Jehová se ha glorificado Pero él se mostrará para alegría vuestra Y ellos serán confundidos Yo quiero explicar el contexto de ese texto Los judíos en el tiempo de Isaías Estaban impresionados con el templo que ellos habían construido para Dios Y ellos pensaban que Dios iba a estar impresionado con ese templo también Y Dios le dice El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y Dios dice Mi mano hizo todas estas cosas así todas ellas llegaron a ser Dice Jehová A Dios esas cosas no le impresionan porque el cielo dice él es su trono Y la tierra el estrado de sus pies ¿Qué necesidad tiene Dios de una casa hecha por el hombre? Con esto no queremos decir que Dios se oponía a que ellos hicieran un templo donde adorarle El punto es que él les está planteando que él no puede ser confinado a una estructura hecha por el hombre Él había prometido morar en el templo en medio de su pueblo Pero Dios oígame bien no está buscando un edificio bonito Un edificio que sea grande, lujoso Eso no impresiona a Dios Sino lo que hay en nuestros corazones Y lo primero que quiero que veamos habiendo explicado este contexto Son las características de aquellos que Dios promete bendecir Tú has venido a adorar a Dios aquí hoy El punto que tú tienes que ver ahora es que hay en tu corazón Porque puede ser que tú no hayas venido con el corazón dispuesto Puede ser que tú no tengas un corazón pobre, humilde Y que tiemble ante su palabra Y el sacrificio que vengas a realizar en la presencia de Dios El fruto de alabanza que confiesa el nombre de Dios No sea acepto a él Y quizás vengas a hacer lo que dice en el versículo 3 El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre El que sacrifica oveja como si degollase a un perro El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo El que quema incienso como si bendijese a un ídolo ¿Cuál es la persona que Dios bendice? La primera característica que vemos aquí es la persona pobre Y en la Biblia de las Américas dice humilde La persona humilde Y aquí no nos habla de pobreza financiera Sino de pobreza espiritual Una persona pobre materialmente es aquella Que tiene la capacidad de trabajar Que tiene un trabajo Pero el ingreso que tiene no le alcanza Para cubrir sus gastos mínimos Y para subsistir Ese es un tipo de pobreza Hay personas que tienen la capacidad de trabajar Pero no tienen trabajo Entonces no tienen ingreso aunque sea mínimo Y viven en pobreza Pero aquí no se nos habla de ese tipo de pobreza Se nos da la idea de un mendigo Imagínese una persona enferma Que tiene un cáncer terminal Y tiene que recibir un tratamiento médico En ese tratamiento médico Gasta todos sus recursos Tiene que vender su casa Tiene que vender sus carros Su carro, sus carros Tiene que vender los utensilios de la casa Ha gastado todo el dinero que tiene Y como está enfermo No puede trabajar Esa persona Necesita pedir recursos A otros para poder vivir Esa persona es un mendigo Y de eso es la idea Que se nos da aquí Como el caso del mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado En la puerta de la casa Del hombre rico Es lo que nos habla aquí En el sentido espiritual Una persona que es pobre en espíritu La persona que sabe Que no tiene nada en sí mismo Con lo cual pueda agradar a Dios Y tiene que mendigar Oiganme bien Pedirle a Dios Que le dé de su gracia De su misericordia De su favor Y de su ayuda Es la persona que tiene Un claro sentido De su pobreza La persona que No tiene un sentido De suficiencia Quizá tú estás aquí hoy En la iglesia Y tú viniste A alabar a Dios A adorar a Dios Pero quizás tú estás Muy lejos de Dios Porque tú eres muy Autosuficiente Aquí se nos habla De una persona Que reconoce Que está muerta En delitos y pecados Que ha transgredido La ley de Dios Que no hay nada bueno En él Y que no puede hacer nada Para salvarse Y es la persona Que reconociendo Su condición De miseria Su condición De pobreza Pone toda Su confianza En Dios Sabe que es Un mendigo Espiritual Que no puede hacer Nada para agradar A Dios Y se acoge A la gracia Y a la misericordia De Dios Podíamos decir Que es una persona Que está En bancarrota Espiritual La persona Que sabe Que no puede llenar Los estándares De Dios La persona Que sabe Y lo ve En su corazón Que este corazón Se inclina Continuamente Hacia el mal Que no puede hacer Nada bueno A los ojos De Dios Aquí está diciendo Que Dios Se identifica Con aquellos Que son pobres En espíritu Con aquellos Que en su interior Están Mendigando Y este contraste Quiero que lo vean Y vayamos allí Está en Lucas Capítulo 18 A partir del Versículo 9 Lucas 18 Versículo 9 Ahí vemos el contraste Entre la persona Que es autosuficiente Que confía en sí mismo Y aquel Que ve su pobreza A unos Que confiaban En sí mismos Como justos Y menospreciaban A los otros Dijo también Esta parábola Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro publicano Versículo 11 El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Dios Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces A la semana Diezmo De todo Lo que gano Este hombre Se sentía satisfecho En sí mismo Y él hacía Más que lo que La ley Requería Él ayunaba Dos veces Por semana Daba diezmos De todo Lo que ganaba El punto aquí Es que él Se estaba Exaltando A sí mismo Y mostrando Delante de los demás Y delante de Dios Que él estaba Cumpliendo Entre comillas Con la ley De Dios Él consideraba Que él Era mejor Que todos Los demás No sé si a ustedes Le ha pasado Que usted Invita a una persona A la iglesia Y le dice No pero yo no tengo Que ir a la iglesia Está bien Ahí hay muchas personas Que se han arrepentido De sus pecados Porque eran unos ladrones Eran unos mentirosos Eran unos codiciosos Eran drogadictos Y yo no tengo Ninguno de esos problemas Yo soy una persona Que se comporta Correctamente Esa persona Estaba lleno De sí mismo Cuidado si tú Estando aquí En la iglesia Estás lleno De ti mismo Y puedes decir Yo leo Mi biblia Todos los días Yo hago un devocional Mira Yo estoy siguiendo El plan de lectura De la iglesia A cabalidad Y yo no he fallado Yo asisto A todos los cultos A todas las actividades De la iglesia Yo estoy aquí Los miércoles En el tiempo De la oración Si hay una conferencia Yo estoy aquí Yo predico Mira yo no doy ofrenda De que ni un 8 Ni un 5 Ni un 10% Yo doy el 25% De lo que me gano Yo visito A los enfermos Pero puedes estar Lleno O llena De ti mismo Tú puedes ser Como ese fariseo Pero miren el contraste Que nos da el texto Pero Versículo 13 El publicano Estando lejos No quería ni aun Alzar los ojos Al cielo Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi Pecador Os digo que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Este hombre Estaba Cargado Por su conciencia De pecado El estaba Arrepentido De esos pecados El estaba Deseoso De obtener El perdón Y la misericordia De Dios Y el llega Allí al templo A adorar Y se mantiene A cierta distancia El no se atreve A acercarse El está Consciente De su propia Indignidad Dice el texto Que aun no quería Ni siquiera levantar Los ojos Al cielo Porque el tenía Pesar Tenía conciencia De su pecado Y el se golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi Pecador Ese hombre Está apelando Sola Y únicamente A la misericordia De Dios Se dirige a el Como un mendigo Menesteroso Que sabe Que el único Que puede Socorrerle Que el único Que puede darle De su gracia Es Dios Y ese es el corazón Que Dios mira Aquel Que sabe Que no tiene Suficiencia Espiritual Aquel Que sabe Que está En una bancarrota Espiritual Aquel Que sabe Que no tiene Nada Que no es Nadie Que no puede Hacer nada Por agradar A Dios Que no puede Hacer nada Para salvarse Que no tiene Ningún recurso Que está perdido Y sin esperanza Que debe pedir La gracia Y la misericordia De Dios Y cuando Él ve Su condición Eso lo lleva A quebrantarse Y ahí vemos La segunda Característica De esa persona Que Dios bendice Al pobre Y humilde Al contrito Al quebrantado Aquel que ve Que ha desagradado A Dios Aquel que ve Que ha hecho Lo malo Aquel Que ama A Dios Y desea Agradarle Y siente Dolor Por su pecado Óigame bien No dolor Por el castigo Sino dolor Por haber ofendido A un Dios Tres veces Santo Dice Martin Lloyd Young Lo siguiente Llorar Es algo Que sigue Por necesidad Si somos Pobres En espíritu Es completamente Inevitable Cuando me encuentro Frente a Dios Y su santidad Y contemplo La vida Que he de vivir Me veo a mi mismo Mi incapacidad Y desesperanza Totales Descubro lo que soy Espiritualmente Y eso me hace Llorar Me hace humillarme En la presencia De Dios Aquí se predicó Recientemente De Isaías Que tuvo una visión De Dios En su gloria En su trono Rodeado de ángeles De serafines De querubines Y él cuando tuvo Esta visión Que dijo Ay que bueno Yo puedo estar aquí Porque yo tengo méritos Para estar en la presencia De Dios Dios No hay de mí Que soy muerto Porque siendo un hombre Inmundo de labios Y avetando en medio De un pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto mis ojos Al Rey A Jehová De los ejércitos Haz un autoexamen De tu vida Yo sé que tú Profesas la fe Yo sé Que tú te has convertido Pero cuidado Pero cuidado Si tú No estás Humillado En la presencia De Dios Reconociendo Quien tú eras Y no estás Llorando En la presencia De Dios Continuamente Por tu pecado Cuando tú lees La palabra De Dios Cuando tú Haces tu devocional Con este plan De lectura ¿Cuál es tu reacción Cuando Dios Te puntualiza Algo de tu vida? Mira la reacción De Josías En el segundo libro De crónicas Capítulo 34 La ley No había sido leída Por mucho tiempo El pueblo Estaba En una decadencia Espiritual Se encuentra Una copia De la palabra De Dios En una remodelación Del templo Se la llevan Perdón A Josías Y dice en el Versículo 19 Del capítulo 34 Luego que el rey Oyó Las palabras De la ley Rasgó Sus vestidos Y mandó A Ircías Y a Icán Hijo de Zafán Y a otros hombres Y le dijo Andad Consultad a Jehová Por mí Por el remanente De Israel Y de Judá Acerca de las palabras Del libro Que se ha hallado Porque grande Es la ira De Jehová Que ha caído Sobre nosotros Por cuanto Nuestros padres No guardaron La palabra De Jehová Para ser conforme A todo lo que Está escrito Y mandan A consultar Perdón Donde la profetiza Y ella respondió Jehová Dios de Israel Ha dicho así Decida al varón Que os ha enviado A mí Que así ha dicho Jehová He aquí Yo traigo mal Sobre este lugar Y sobre los moradores De él Todas las maldiciones Que están escritas En el libro Que leyeron Delante del rey De Judá Por cuanto Me han dejado Y han ofrecido Sacrificios A dioses ajenos Provocándome a ira Con todas las sobras De sus manos Por tanto Se derramará Mi ira Sobre este lugar Y no se apagará Viene juicio De sus padres Y serás Y serás recogido En tu sepulcro En paz Y tus ojos No verán El mal Que yo traigo Sobre este lugar Y sobre los moradores De él Y ellos Refirieron al rey La respuesta Como él se humilló Delante de Dios Dios Lo oyó Bienaventurados Los que lloran Por su pecado Cuando ven su condición Porque ellos Recibirán Condenación En Hechos 2 Pedro está Predicando Y dice él Sepa pues Certísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Y al oír esto Se compungieron De corazón Se afligieron De corazón Tuvieron un sentido De culpa Tan grande Por lo que habían hecho Y claman Varones Que haremos Pedro le dice Arrepentíos Y convertí Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón De pecado Ustedes saben una cosa Que nosotros no vinimos Quizás Muchas veces A la iglesia Preparados Para recibir La palabra de Dios No venimos Con esa actitud Como mendigos Espirituales Viendo nuestra condición Y no venimos Con corazones Contritos Quebrantados Cuando recibimos La palabra Nos hemos Acostumbrado A estar aquí Y para Dios Eso es abominación Oiganme bien amados Abominación Si nosotros No venimos Con ese espíritu Aquí Pobre y humilde Contrito Y quebrantado Son sinónimos En este caso Pobre y humilde Contrito Quebrantado Y que tiembla Ante mi palabra La tercera Característica Que me teme Que reverencia Mi mandamiento Que cuando está Leyendo la palabra Presta una atención Cuidadosa Que cuando está Recibiendo la palabra Predicada No está viviendo Y chateando Aquí en la iglesia Está atento Oyendo la palabra De Dios Lo que Dios Tiene que decirle La recibe No como palabra De hombre Sino como la palabra De Dios Que tiembla Ante ella Que está deseoso De oírla Que no viene A la iglesia Oír la palabra Para querer cumplir Bueno ya yo fui Al culto de la mañana Ya está bien Ya yo cumplí No Es aquel que se deleita En esa palabra Y temblar Delante De esa palabra No es solamente Temor Ante los juicios De Dios Yo puedo temblar Cuando tengo mucha excitación Yo puedo temblar Cuando estoy lleno de gozo Yo puedo temblar Cuando estoy lleno De esperanza Pero el punto es Que nosotros debemos Reverenciar Esta palabra Mis amados Continuamente Reverenciar Temer Delante de la palabra De Dios Yo debo temer Los juicios De Dios Dice la palabra En el salmo 119 Ollaste A todos Los que se desvían De tus estatutos Porque su astucia Es falsedad Como escoria Hiciste consumir A todos los impíos De la tierra Por tanto Yo he amado Tus testimonios Mi carne Mi carne Dice el salmista Se ha estremecido Por temor De ti Y de tus juicios Mira Los que no son El pueblo de Dios A ellos no le importa Esto Ellos Si lo invitan A la iglesia Vienen por cumplir Pero para nosotros No mi carne Se estremece Porque yo tengo Temor de ti Y cuando yo oigo Que viene el juicio De Dios Yo me estremezco Es lo que le está Diciendo aquí Yo Me estremezco Al contemplar El castigo Que viene Sobre los malvados Yo me estremezco También De gozo Al ver como Dios En su gracia Me ha redimido Y me ha rescatado De mis pecados En el salmo 119 Dicen el versículo 161 Príncipes me han perseguido Pero mi corazón Tuvo temor De tu palabra Al yo temer tu palabra No importa lo que quieran hacer Los príncipes conmigo No importa Lo que pase a mi alrededor Yo estoy siguiendo a Dios Yo estoy temiendo La palabra de Dios Yo estoy temblando Delante de Dios Yo quiero agradar a Dios Y yo quiero que Su palabra En el poder de su espíritu Sea lo que rija Mi vida Habacuc Recibió Palabras de juicio Sobre el pueblo Y dice Oí Y se conmovieron Mis entrañas A la voz Temblaron Mis labios Pudrición Entró en mis huesos Y dentro de mí Me estremecí Si bien Estaré quieto En el día de la angustia Cuando suba Al pueblo Que lo invadirá Con sus tropas Mis amados Que tanto Nosotros estamos Temblando Ante la palabra De Dios Que tanto Nosotros estamos Temblando Viendo Cuál es el destino De nuestros familiares Que no tienen a Cristo Que tanto Eso nos afecta Saber que van camino A una condenación Eterna Que tanto Estamos nosotros Recibiendo La palabra De Jehová En nuestros corazones Tú has tenido Un encuentro Con Dios Tú debes temblar Delante Delante De la palabra De Dios Pablo estaba Persiguiendo Al pueblo De Dios Tiene un encuentro Con Dios El Señor Le dice Saulo Saulo Por qué me persigues Él dijo Quien eres Señor Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Él Temblando Y temeroso Dijo Señor Que quieres Que yo haga Y él le dijo Levántate Y entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Pero que dijo Él temblando Señor Que tú quieres Que yo haga Que tú quieres A Noé Se le advirtió Que venía El juicio Y dice Que cuando fue Advertido por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvaría Y esa fe Condenó al mundo Y fue hecho heredero De la justicia Que viene por la fe Con temor Preparó El arca Como tú estás Recibiendo La palabra De Dios No solamente Cuando te habla De juicio Sino cuando se habla De instrucción También Dice el Señor El que me ama Mi palabra Guardará La tesora En su corazón Medita en esa palabra La pone en práctica Y oigan lo que dice Mi Padre Le amará Y vendremos A él Y haremos Morada Con él El que no me ama No guarda Mis palabras Y las palabras Que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Como tú estás Atesorando Esa palabra De instrucción En tu corazón Cuando la palabra Te dice a ti Adúlteros No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye En enemigo de Dios Y ahí estás tú Pegadito Del mundo Ahí pegadito Caminando En esa raya Es que esa palabra De instrucción No trae temor A tu corazón De tener la ira De Dios Sobre ti Porque estás Andando Conforme a los patrones Del mundo Te quieres Conformar a él Y debemos temer Delante De esa palabra Cuando te dice Que debemos Que debemos Dar honor A nuestras esposas Como vaso Más frágil Eso afecta Nuestros corazones Yo creo que no Yo creo que muchas Personas no Que ya se han Acostumbrado A vivir Sin tener temor De Dios En sus ojos Y en sus corazones Haciendo lo que A ellos les parece Y por eso La bendición De Dios No está Sobre ellos Esa puede ser Una palabra De juicio Una palabra De instrucción Dice que toda Escritura Es inspirada Por Dios Y útil para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea preparado Para toda buena obra Cuando tú lees En tu devocional Te repito Esa palabra Si estás haciendo El devocional Como te afecta Con que cosa Tú te quedas En tu mente Como esa palabra Te va limpiando Día a día En tu corazón Esa palabra También debe Producir Esperanza En nosotros Dice la escritura Que esas cosas Que están allí Se han escrito Para que nosotros Tengamos esperanza A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos Esperanza Cuando tú Lees la palabra Tú tienes La esperanza Tú sabes Que esas son Cosas ciertas Que están Que están allí Que es una realidad Que tú estás viendo Que un día Nosotros nos vamos A encontrar Cara a cara Con nuestro Salvador Y aquellos Que no hayan Entregado su vida Al Señor Van camino A una condenación Eterna Que tienen El juicio De Dios Sobre ellos Esa palabra También produce En ti Regocijo Dice la escritura Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón Tú te gozas Cuando lees La palabra Tú te gozas En las promesas De Dios Tú te gozas Cuando tú vienes A la iglesia A adorar Y alabar Con el pueblo De Dios Tú eres De los que Dices Ay Señor Mira como yo Me encuentro Mira que estoy Ansioso Mira que estoy En una depresión Mira que tengo Temor Mira que tengo Duda Y dice Señor Vivifícame Conforme A tu palabra Vivifícame Conforme A tus juicios Cuando yo veo La palabra De Dios Y veo Aquella persona Que el Señor Bendice El que es Pobre y humilde Contrito Y quebrantado Y que tiembla Ante la palabra De Dios Ante las palabras De juicio Ante las palabras De instrucción Ante los diferentes Aspectos De la palabra Del Señor Yo digo Señor Ten misericordia De mi Porque cuantas veces Yo vengo aquí A adorarte O en mi vida Y no estoy preparado No vengo preparado Para recibir Tu bendición Y cuantas veces La adoración Que he presentado Delante de ti Es como si hubiera Sacrificado un cerdo En el altar de Dios Algo Que a Dios Le era Abominación Nosotros invitamos Personas Que vengan A la iglesia A oír La palabra Tu crees Que esa palabra Obra Obra En el corazón De las personas Oye lo que dice Juan 524 De cierto De cierto Os digo El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Más ha pasado De muerte A vida Tu estas Creyendo eso Tu estas orando Para que esa palabra Haga ese efecto En el corazón De tus hijos Y en el corazón De tus familiares En el corazón De tus amigos Compañeros de trabajo Las personas Que están aquí En la iglesia Tu tiemblas Cuando esa palabra Es predicada Sabiendo que esa palabra Es viva y eficaz Y sale A cumplir el propósito Para el cual Dios La está enviando Tu sabes Que esa palabra El espíritu La toma Y da vida Como dice el Señor Las palabras Que os he hablado Son espíritu Y son vida Pero hay algunos De vosotros Que no creen Mis amados Nosotros Vivimos en un mundo Sobrenatural Tenemos un Dios En los cielos Hacedor de maravillas De prodigios De milagros Pero ya nosotros Nos hemos acostumbrado A andar Por lo que ven Nuestros ojos Y no andar Por fe Y no preparar Nuestros corazones Para recibir La palabra De Dios Y que esa palabra Produzca primero Un fruto En nuestras vidas Y esperar Grandes cosas De Dios Porque hoy No puede ser Un día de salvación Que todas las personas Que no conocen A Cristo Que están aquí Se conviertan Porque no Dios lo puede hacer Pero nosotros Quizá no tenemos Esas expectativas Porque estamos Acostumbrados A un patrón Vamos a la iglesia El domingo salimos Volvemos en la tarde Y durante la semana Hago el devocional Leo la Biblia Pero hago las cosas De una manera rutinaria Que mi corazón No está preparado Para ser pobre Y humilde Contrito Y quebrantado Y que tiemble Delante de la palabra De Dios Y quiere el Señor Concedernos hoy Ese corazón Mis amados Que tiemble En la presencia De Dios Quiere el Señor Hacernos desarrollar Ese amor Por Dios Por su palabra Por agradarlo a Él En todas las cosas Que nosotros Hagamos Esas palabras También nos trae Aliento Dice Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Humillaos Delante del Señor Y Él los exaltará Cuando nosotros Vemos eso Debemos tomarlo Como cierto Y debemos hacerlo En la presencia De Dios Al igual que Cuando recibimos El aliento Que el Señor Nos dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Oímos estas cosas Y es como si no pasara Nada en nuestra vida No nos afecta ¿Por qué? Porque no estamos Temblando Delante de la palabra De Dios No nos produce Excitación No nos produce Gozo No nos produce Temor Y quiera Dios Quitarnos ese corazón De piedra hoy Y darnos un corazón De carne Mis hermanos Que bueno Aquellos que pueden leer Diez, veinte capítulos En un día Pero yo quiero que tú leas Un versículo Y que Dios Abre tu corazón Y tú pongas ese versículo En práctica Día a día Ese es el corazón Que Dios ve Y ese es el corazón Que nosotros tenemos Que clamar al Señor Para que Él nos conceda A nosotros En este día No escojamos Nuestros propios caminos Quiere el Señor Librarnos De la rutina Quiere el Señor Librarnos De estarnos quejando Y murmurando Contra Dios Quiere el Señor Librarnos De ese formalismo frío Que muchas veces Tenemos En nuestros corazones Quiere el Señor Librarnos De tener por inmun La sangre Que Cristo derramó En la cruz Del Calvario Quiere el Señor Darnos corazones Sensibles De que oigamos Esa bendita palabra Inmediatamente Que ramos Ponerla por obra Que hemos visto La característica De la persona Que Dios bendice El que es pobre O humilde Contrito Y quebrantado Que teme Que tiembla Ante la palabra De Dios Y el segundo punto Que vemos es Bueno hay una bendición Prometida ¿Cuál es la bendición Que Dios promete A esa persona? Dice yo miraré Aquel que es pobre Y humilde Y que tiembla Delante de mi palabra Yo le quiero dar Algunos sinónimos De ese mirar Consideraré Con placer Miraré Intencionalmente Con atención Lo miraré Con aprobación Lo voy a mirar Con un amor Especial Miren lo que hay Nosotros venimos aquí A adorar Y ustedes Y yo Nos vemos la cara Pero nos vemos Externamente Nosotros no sabemos Lo que pasa En el corazón Pero imagínense Que usted es médico O enfermera O está ayudando En un campo De refugiados O está ayudando En un hospital En medio De una guerra Y ese hospital Es un hospital Improvisado En una casa De campaña En medio O cerca Del sitio De la batalla Y usted llega allí Y ve muchas personas Heridas Personas que tienen Una herida En un brazo En un hombro En una pierna Pero ve otros Que tienen heridas Sumamente graves Y tienen todas sus partes Fuera del cuerpo ¿A quiénes usted Va a atender primero? A los que están En mayor necesidad A los que están Sufriendo más A los que están En una situación Muy difícil O imagínese Que usted llega A un orfanatorio Donde hay niños Que están desprovistos De todo Niños que están Llenos de parásitos Niños que están Desnutridos Y otros que no están En esa condición Y a usted los llaman Y usted llega a ayudar En ese orfanatorio En ese lugar ¿A quién usted Va a atender primero? A los niños Que tienen mayores problemas Así hace Dios Con nosotros Gloria a Dios Por eso Al que él ve pobre Al que él ve contrito Al que él ve temblando Ante su palabra De gozo De excitación De esperanza Viendo los juicios De Dios A ese Él es que él ve Y ustedes saben ¿Cuál es la bendición? Que él lo mira Con placer Pero miren Lo que dice El Salmo 34 18 Cercano Está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Una promesa Incondicional Wow Que bendición Aquí estoy yo Viendo Mi insuficiencia Llorando Por mi pecado Recibiendo La palabra Con un corazón Dispuesto Y ahí está Jehová Cerca De mí O como dice Isaías 57 15 Porque así dijo El alto y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En la altura Y la santidad Y con quien yo habito Yo estoy allá arriba En los cielos Y yo habito Con el quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados Aquí no dice Que Dios mora Con los miembros De una iglesia Yo no lo veo Ni mora Con los que se han bautizado Tampoco Porque alguien Se puede haber bautizado Y no ser un creyente Ni con los asistentes A la iglesia Ni dice que mora Con los que trabaja Mucho en la obra Sino con aquellos Que son contritos Y humildes De espíritu Dice otro salmo Jehová es excelso Y atiende Al humilde Más al altivo Mira de lejos Dios da gracia Al humilde Dios está mirando Al que tiene ese corazón Dios está cercano Al que tiene ese corazón Yo espero que la palabra De Dios hasta aquí Nos haya movido Y nos haya hecho Reflexionar En ver cuál es Nuestra propia condición Si realmente somos Pobres Humildes Contritos Y quebrantados Y temblamos Delante de su palabra Y qué bueno es tener Esa bendición Que Él esté cerca De nosotros Ahora quizás Usted quiere cultivar Esas características Eso nos lleva A nuestro punto final ¿Cómo cultivamos Estas características? Bueno Es una realidad De que Dios Obra Esas características En el corazón De aquellos que salva Porque aquellos que han ido A los pies Del Señor Es porque han visto Su condición De pecadores De que no podían hacer Nada para salvarse Que necesitaban La gracia de Dios Para salvación Y Dios pone Su temor En nuestros corazones Y por eso nosotros Debemos exponernos Con corazones dispuestos A los medios públicos Y privados De la gracia Para que Dios Cambie nuestros corazones Un medio privado De la gracia La lectura de la palabra La meditación En la palabra La memorización De la palabra La oración El participar De la vida De la iglesia De la comunión De los hermanos El ser supervisado Son medios privados Los personales Y medios públicos Cuando uno se expone A la predicación De la palabra Tiene comunión Con los hermanos Participa De la cena Del Señor Lo segundo Dios Alimentará Ese espíritu Pobre Contrito Y que tiemble Ante su palabra ¿Tú sabes cómo Lo va a alimentar? De una manera Que a nosotros No nos gusta Por medio de Disciplinas Y providencias Especiales Cuando nosotros Queremos andar En nuestros propios Caminos Cuando no estamos Cultivando Esas características En nuestras vidas Cuando estamos Haciendo Nuestra voluntad Y no la suya Dios Nos disciplina Y por eso Dice la escritura Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Resprendido Por Él Porque el Señor Al quien ama A sus hijos Aquellos que se han vestido Con la justicia De Cristo Por su gracia Al que ama Él lo disciplina Y azota A todo el que recibe Por hijo Y dice Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Pero luego Da un fruto apacible De justicia A los que por medio De ella Han sido ejercitados Nosotros queremos Andar en nuestros Propios caminos Y Dios Envía Disciplina Fíjense No juicio Para condenación Porque nosotros Estamos unidos A Cristo Pero envía Disciplina Para que Para formar A Jesucristo En nosotros Para continuar Haciendo La obra de gracia Su obra de gracia En nuestras vidas Para que si no estamos Andando en pobreza De espíritu Con un espíritu Contrito Y temblando Delante de su palabra Él Llevar al camino Aquellas cosas Que están torcidas Debemos caminar Por aquí Pero queremos hacer así Y Dios Nos da una palmadita Y nos lleva al camino Por el cual Debemos andar Pero gloria a Dios Que esa disciplina Es fruto de su amor Y no por condenación Que Él va a traer Sobre nosotros Nosotros debemos Alabar el nombre Del Señor Por eso mis amados Alabar el nombre Del Señor Porque aún Con nuestras faltas Con nuestros pecados Él nos disciplina En amor Y también utiliza Providencias Especiales Como hizo con el apóstol Pablo Un hombre sumamente Piadoso Que Dios le mostró Cosas excelentes Pero le dio Un aguijón En su carne Y ese aguijón Pablo dice Que era un mensajero De Satanás Que Dios le había enviado Para que no se enalteciera Y dice Respecto a lo cual He orado tres veces Al Señor Que me lo quite Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Y el Señor Para bendecirnos Para quitar escoria De nuestra vida Muchas veces Entra en ese horno De aflicción Y nosotros Hay Señor Sácame de aquí Padre Sácame de aquí Y Él nos deja ahí Y si nosotros Darnos cuenta A través de esas providencias Él va formando A Cristo En nuestras vidas Porque nos lleva A humillarnos Nos lleva a llorar Por nuestro pecado Nos lleva a buscar Más de Él En su palabra Y día a día Sin darnos cuenta Él va fortaleciendo Nuestros músculos Espirituales Y va formando A Jesucristo En nosotros La respuesta Del Señor A Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Y Pablo dice Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose En mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En debilidades En insultos En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Nosotros somos Los niños Amados De Dios Pero Él puede utilizar Un mal matrimonio Para humillarnos Él puede utilizar Una situación Como una enfermedad En tu vida Un problema Financiero Para humillarte Para que tú Vuelvas los ojos De ti mismo Y de tu autosuficiencia Y vuelvas los ojos Al dador de la vida A Jesucristo Quien es el Rey De Reyes Y el Señor De los señores Y que debemos hacer A los ojos de Dios A sus padres Y no lo hacen Si tú continúas En tus propios caminos No vas a ser Bendecido Por Dios Porque Dios Mira al que es Pobre Humilde Contrito Quebrantado Y que tiembla Ante su palabra Y fíjense Fíjense que eso Es algo Espiritual Eso no requiere Ningún talento Especial Eso no requiere Dinero Solamente Requiere que nosotros Miremos A Dios Reconociendo Nuestra pobreza Llorando Por nuestro pecado Y con un temor Reverencial Delante de nuestro Creador Si hay alguien Así en este día Que no conoce Al Señor Por las misericordias De Dios Por las bondades De Jesucristo Yo le pido Que mire su condición Y que vaya a los pies Del Salvador En confesión De su pecado En confesión De su autosuficiencia Sabiendo que no la va A llevar a ningún sitio Y que se acoja A la gracia Y a la misericordia De Dios Si aquí hay algún hermano Que no tiene Ese espíritu De pobreza Humildad Que no ha estado Continuamente Viendo su condición En el sentido De que Ha sido Autosuficiente Y no se ha quebrantado Delante de Dios Porque tiene pecados Que no ha confesado Que no ha tenido Ese temor Reverencial De Dios Y lo que ha estado Murmurando Criticando En la iglesia En su casa O en la familia Donde sea Otras personas Le pido Que se vayan A los pies De Cristo Porque en el Hay perdón Para que sea Reverenciado Y si confesamos Nuestros pecados Oigan bien Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Jehová dijo así El cielo Es mi trono Y la tierra Estrado de mis pies ¿Dónde está la casa Que me habréis De edificar Y dónde El lugar De mi reposo Mi mano Hizo todas Estas cosas Y así Todas estas cosas Fueron Dijo Jehová Pero Pero Gloria a Dios Por ese pero Miraré Estaré cercano Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla A mi palabra A Dios Sea la gloria